Si usted ha ejercido bien, alcalde, si usted no tiene subejercicio, lo prudente, lo razonable, es que usted y todos los que integran la Comisión de Presupuestos y todos los diputados de aquí del Congreso, pues podamos ayudar, apoyar y fijar un posicionamiento de responsabilidad para quien gasta bien y cumple con la norma, para quien invierte en seguridad, en educación. Usted, al contrario, no evadiendo su responsabilidad, sino haciendo frente. Invierte los recursos necesarios, pero también en una estrategia, en una alianza, trabajando de la mano con el gobierno de la Ciudad de México. Trabajar desde el Congreso para hacer reformas necesarias, sobre todo para regresarle un poquito a las alcaldías en materia de prestidad. Tenemos que trabajar en la Ley de Coordinación Fiscal, pero también en algunos temas del Código Fiscal, que los recursos que pagan, digamos, en la ciudad, las constructoras... ¡Gracias! ¡Gracias!